Me gustaría caer una bomba en Katy Faye y convertirla en cerdas. Ah, está recordando lo del sueño. Lo de la pesadilla. Si, ahí está. Parece algo real. No intento presionarla. Ella mezcló con la temperatura. Hoy os voy a jugar Before the Storm, que sería el último DLC que salió, que es la precuela de este juego. Por lo tanto, quiero conocer la estera principal, si no es imposible saber la precuela. Bueno, estamos en casa de Claude, nuestra vieja amiga. Vamos a hablar con ella. No mucho, tranquila. No mucho. Tú sabes a mí. Me gusta observar al mundo más que participar. No puedo decir que te conoce más. Tal vez te gustas ir al club en la noche. ¿Puedes ver a mí en una rave? Dose a esos morones de candida y a verlos twitchen en un DJ Dance Death Rattle. Toma una foto de eso. Está aquí, Max. Se ve un poco más difícil. ¿Qué tiene acá? ¿Qué tiene acá? Upa. ¿Basura? Está toda la chicha ahí. ¿Cómo vas a decir basura a la chicha? ¿Qué hay acá? Ah, estaba mirando a la altura. Bien. Buscar. Chloe totalmente cambió su estilo. No lo reconozco. Se hizo... Anárquica. Mirar. A ver. Perfecto. A ver en la bolsa que hay. Ya veo que me encuentro de droga en alguna de las cosas. Ah, una caja. ¿Qué hay acá? Opa. No, volvemos para atrás. ¿Con cuál era? O con el derecho. Volvemos, volvemos. Listo, no. Ah, no. Ahí estamos. Ahora sí. La voy a mirar solamente. Listo. Perfecto. Mirar. A ver que hay acá. Oregon Coast. Esta postcard es de Rachel Ember. Eh... Te extraño. Desearía que estés aquí. Rach. Perfecto. Bueno. Buscar. Acá ya busqué? No. Ajá. Clover Max. Jaja, está buena. Power Girls. Bueno, se imagina como que son dos chicas. Superpoderosas. Papel. Mirar. Que hay en la caja esta. Mirar. Chloe y su papá estaban tan cerca. Ah, bastante joven el papá. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más puede haber en este cuarto? La TV. ¿Puedo mirar la TV? Hey, esa TV era en la habitación. No. Acá no hay nada. Portátil que hay acá. Se ve súper feliz. Se ve súper... Se ve súper... Se ve súper estona. Recontra. Muy fumada. Bueno. No. Puedes buscar un disco. ¿Y dónde estará el disco? No. Acá no está el disco. Me voy al límite. Tiene que estar... Acá. Creo que este lixo ha oído sus discos. En Houston tenemos el poder, pero tenemos que encontrar un disco para jugar Ah, bueno, hay que ir buscando el disco En esa caja no está, acá busqué A ver este lado En esta caja no busqué, a ver qué hay acá Ahí está, perfecto Tenemos el disco, vamos a ponerlo ahí adentro ¿Qué más hay ahí? ¿Quién es la otra? Hey, dame eso Sorry, I wasn't trying to be nosy Obviously, she was a good friend I was putting it mildly Guinness So, who is she? Do you mind talking about her? Rachel Amber She was my... Angel After my dad died and you moved I felt abandoned Rachel saved my life Man, I had no idea Well, you never made much effort to find out I was 14, we were best friends Eh, nunca te olvides I never forgot Even if I was an asshole and didn't keep in touch But you had Rachel Rachel had my back We were going to kick the world's ass You would laugh at how different we were She wanted to be a star She looks like a model That was her plan Our plan Get the hell out of Bigfootville and into Los Angeles Y... ¿Qué pasó? So, what happened? Did your folks... Your mom... Try to stop you? My mom was too busy hooked up with Sergeant Shithead I feel the love Now, when did Rachel actually disappear? Six months ago She just left Arcadia Without a word Without me How do you know she disappeared? Maybe she wanted to start a totally new life Unlike you, she would have told me, okay? Something happened to her I believe you I'm just trying to get all deductive Before Rachel left She said she met somebody who changed her life Then poof And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life My dad, you Rachel She's gone Can you put on some music now? ¿Se va a pedir una buena fumada? Si, me la imagine Ha! Rico, rico Bueno, tenemos que ir al garage A buscar los crucerios para nuestra cámara Perfecto, salimos de acá Bueno, hasta el momento no sabemos bien qué le pasa a Chloe Que está ahí No vamos a recorrer mucho Directamente vamos a ir al garage Bajar Perfecto Botón izquierdo Perdón, me confundo a verse con los botones Es muy bueno el soundtrack La música de este juego La verdad que el juego es increíble Está muy bueno Un mensaje de Kate, a ver Eh, ¿quieres tomar un teléveo? Si, claro Me queda libre a partir de las 4 Que gracias No hay nada Este tío es un capullo Bueno, perfecto Parece una eternidad Puerta corrediza No sé en qué parte estará el garage Si está al lado de la casa Sí, tiene que estar al lado No sé si puedo entrar por acá Bien, tengo que entrar por el otro lado Acá no me deja Bueno Típica casa de bar estadounidense Columpio, no Volvemos a entrar O sea, por lógica Tengo que salir A no ser que haya un nexo De este lado Aunque no lo creo Acá no lo hay Ah, esto ¿Esto podrá llevar al garage? No No, alguien se lockó Desde el otro lado Ok Salir no puedo Bueno, para Entonces Hay que ver hacia dónde tengo que ir A ver acá Ah, acá está Perfecto A ver acá Bueno, vamos a buscar bien Revisar las herramientas O buscar las herramientas Para nuestra cámara A ver acá Ah, mirá Ah, mirá No sabía, mirá O sea, el padrastro de Chloe Ahora sabemos que es El oficial que trató mal a Kate El capítulo pasado No lo sabía, bueno Nueva novedad ¿Qué es esto? Uh No, apagalo Muchas armas Caminada Ah, acá arriba No llego Bueno, por lógica Tengo que mover algo Ahora vamos a ver A ver acá en el armario Si hay algo Mapa ¿Qué mapa? Encenderá A ver ¿Qué pasa? Chloe Su papá En realidad Se instaló Cameras En las habitaciones ¿Por real? Este hombre Tiene problemas Serios de confianza ¿Cloé y Joyce ¿Ahora saben sobre esto? Terrible O sea Los vigila Está re loco No password Como si Me ayudaría A encontrar herramientas En cualquier modo Bueno, igual no me deja hacer nada Bueno Salimos A ver Seguimos buscando Las herramientas A ver acá Comida Creo que Nada interesante Acá me deja revisar También Acá no Arriba Buscar A ver ahí Uy No Volvamos Perfecto No voy a tocar Ahí arriba A ver por acá Comida Ah Se pica la nariz Y es re feo Coche Check out the muscle car Chloe's stepdad Debe ser A gearhead Mmm Bueno Tengo que llegar allá arriba Que no sé cómo Ah, habrá acá Casi algo más Acá algo más tiene que haber Ah, no me deja Y de auto No lo puedo correr Aca Disculpen Seguimos Es La alergia del verano Es lo peor Perfecto Eso se mueve Cáelo de arriba Uy Lo tenemos que tomar Muy smart Dumbass No se puede Llegar No se puede Llegar No se puede No se puede Llegar 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 Ah, perfecto Ah, perfecto Vamos solo Antes de que se caiga Ahora sí Ah, no Apagar Para Vamos para atrás ¿Con cuál Lo aceleraba? ¿Con la barra? No Empujar Perfecto Ahora vamos a tirar esto Ahora sí Excelente Apagar ¿Cómo controlas, Max? Eres una genia, Max Bueno Ah, un mapa ¿Y este mapa? Para, para, para ¿Qué es un mapa? ¿La casa? Un mapa de Blackwell Academy ¿Por qué? Ah, el lugar de cámaras Placement of cameras O sea, el lugar donde están ubicadas las cámaras Está re loco este Ah, vamos a cerrarlo esto Si no va a ser sospechoso Ahí está Bueno No sé si me tendré que ir O tendré que hablar con Con Chloe Vamos a ver que está arriba A ver si me deja hablar con ella nuevamente Subir A ver Perfecto Vamos a entrar en su habitación Creo que era esta, ¿no? Acá Esta sigue recontrafumada, seguro Vamos a hablar Herramientas You found the tools, sweet You can sit at my desk and fix your camera Ok Ah, ahí está Bueno, obviamente Que hasta el momento es un juego Que solamente requiere de decisiones Tuvimos un poco de Acción en el primer y el segundo capítulo Por el momento está tranquilo Pero Vamos a seguir avanzando en la historia Ah, se enteró lo de Ah, era con ella Claro, era Chloe la chica del baño Que tardó Bueno, estaba allí Voy a decirle la verdad Estaba allí Estaba allí Haciendo en el cuadro ¡Gracias! Estás un ninja Un ninja hubiera cortado a la cabeza de Nathan Solo tomé una foto de botella Eso es tan maldita Oh, sí Casi se me quemó cuando vi la arma Entonces ¿Me reconocías? No estaba segura No estaba segura No estaba segura No sé que me veo mucho diferente Estaba tembora también No podía verlo No te culpo, Max Como te dijiste Ha sido ese tipo de día Entonces Deben haber escuchado nuestra conversación Solo un poco Solo un poco No hay manera que no escuchas No, no sé siquiera Solo escuché algo sobre el dinero Drugs Pero eso es Ahora la gran pregunta ¿Te dijiste a nadie? No No, no sé qué hacer No te culpo Eso es una cosa intensa Y primero se lo había contado al director Y después dije que no Entonces Ahora le dije que no Y ya está todo bien No te confías Seriamente No me culpo a nadie Projizo Gracias por Dios. Te diré más en un día. Y me lo sé, Max. Sé que fue tu cumpleaños el año pasado. Gracias por ver el video. Me siento como descargar. Vamos a descargar este lugar. Estás locada. Sí, sí, estoy maldita en el cerebro. Vamos a danzar. O tomar mi foto con tu nueva cámara. La canción fucking rules. Can't dance, hippie? C'mon, rock out, girl. Yes, break it down, Max. Yo, turn it off. Turn it off. How many times have I told you to stop blasting that punk shit? Dude, the music's not even on. Asshole. I'm coming up. We need to talk. Oh, no fucking way. You need to hide now. My stepdad will kill me if he finds you here. Chloe, what's going on? Open this door, please. Chill, I'm changing. Is that okay? ¿Quién no me escondo? En el armario. En el armario. Chloe, what are you doing? Chloe, you're stalling. I'm changing. Give me a minute. Oh fuck. No, volvamos. El armario no va a servir. Chloe, you're stalling. I'm changing. Give me a minute. What? Don't get smart. Just let me in. Now. Please. One second. My bra is stuck. I'm not screwing around, soldier. Chloe. Open this door. Shit. What's going on in here? Jesus, I'm just trying on clothes. You're so friggin' paranoid. Yeah. Combat? We'll do that to you. One of my guns is missing. Did you take it? Oh God, I didn't take your stupid gun. You do know I believe in gun control? Wait. Is that grass? You've been toking up again in here? Oh yeah. Guns, weed. You were tripping balls. I'm sick of your disrespect. Tell me the truth. That's an order. Who is it? I'm sorry. That was my joint. Well, well. I don't like strangers in my home. Especially dopers. So you're bringing drugs into my home. How about if I call the police? That'd screw up your spotless Blackwell record. You do seem to get around, Max. I'm sick of you losers dragging Chloe down. Missy, you sure do like to pop up and start trouble. Like this afternoon. You don't have anything smart to say now, do you? Get the hell away from her, man. Stop harassing my friends. You don't have any friends. Like you know. You're not even a real cop. You're a fucking security guard. I was a soldier, Chloe. And Max. If I see you here again. You'll learn all about real trouble. Well, listo. Me quedo con esa decisión. Because you're such a badass, Max. Let me show you my new toy. Ok, el arma. I'm Price. Chloe Price. Bang! Jesus, put that thing down. Relax, sister. It's not even loaded. Yet. I thought you believed in gun control. Yes. I believe I should control the gun. It's the men who need to be checked. You trust Nathan or David? Huh. Thanks for taking the heat. Ojo que estaba matando a Nathan. We totally smacked his punk ass down, Max. He's no match for you and me now. That was an epic win. Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can hang in this hole. Well, let's go. Man, that didn't go well for me. If I want to keep my Blackwell scholarship, I shouldn't lie for anybody. Even Chloe. I have to think about my own future. What future. When you start to save a friend, you save a friend. Eh, button left. Let's go. 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 Oh, that's a good place. Isn't this awesome sauce? Totally reminds me of when we were kids. Come on, slow poke. Hold on. I haven't been here in forever. So why do I feel like I was just here? This is the exact same path I was on during my nightmare today. Exactly. Donde se levanta el tornado. Que había tanto viento. No, that's not my interest. Que buen lugar. Uy. Paran. Warren. Que quiere Warren? Que le paso? Ah. Te do una. Gracias por... Si palabra. Tranqui. Perfecto. Jeje. No entiendo como la gente se rie. Jeje. Me enferma el jeje a mi. El jeje parece de pervertido. No podes. Pone jaja. No jeje. Fogata. La fogata la dejo. Un graffiti. Pero a ver. Vamos a inspeccionar. Es verdad. Que dice? Nunca conseguí. ¿Cuánto tiempo ha estado aquí? Eh. Trust. No one. No se que significa. No hay verdad. Una cosa asi creo que es. No saco una foto. Ah, no me deja la foto. Por que? Ahi esta. No, genial esa foto. Muy buena foto. No puedo hablar con ella. Logro desbloqueado sobre exposición. Hablar. A ver. Será un placer. Mi placer. Se siente bien aquí. Después de todo ese drama. Usted realmente tomaste una por la Team Chloe. No soy tan brava como tú. Y David es, en realidad, una deuda. Lo siento. Tienes que experienciarlo de primera mano. Tienes que vivir con él. ¿Has siempre estado así? Desde que mi madre desbloqueó a nuestro hogar. Nunca me confiaba a David. Se sorprendió a la pobre Kate Marsh hoy. A la conocí. Ella es genial. Solo esa perra. Ella es una perra. Ella es una especie de maldita. Ella es una especie de maldita. Ella tiene muchos libros secretos. Rambo todavía cree que está agregando inteligencia enemigos. ¿Has tomado un pico? O sea, hablo de hoy con el sentido del capítulo anterior. Del día de hoy que es el día de la chica. Quiero saber. Quiero saber. I bet he's got some serious porn in there. Agh. Good thing he didn't look. He's a total surveillance fetish. I worry there's spy cams in the house. I knew you didn't know. Chloe, your house is under surveillance. What are you talking about? There are cameras all over the house. I saw it on a monitor in the garage. I knew it. He's so hell of fucking paranoid. I'll keep this a secret for now. Sometimes ignorance is bliss. No wonder I'm so miserable. Everybody in this town knows everybody's secrets. Incluso el tuyo? Even yours? Not anymore. So what do you have on Nathan? He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. And he dose me with some drug in his room. What? I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted. And he kept flashing bills. Just tell me about to go to Chloe. Now. He's an idiot. I thought he was so good. I thought he was so good. He's got money that bad? Actually yes. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. And Nathan? So what about you and Nathan? We went to his room at Blackwell. We drank and I laughed at his rich kid bullshit. He was one step ahead and put something in my beer. God Chloe. I can't believe this. I mean I do. Then what? I know I passed out on the floor. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. Max, it was insane. Chloe, that is so fucked up. What did you do then? I figured I would make him pay me to keep quiet. So we met in the bathroom. And he brought a God. That was Nathan's last mistake. He's still dangerous, Chloe. Not just to you. Good thing you didn't tell anyone. Nathan Prescott better watch his back now. I won't always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... Destiny. Oh, oh. Va a pasar algo? No. If this is Destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. This shit pit has taken away everyone I've ever loved. I'd like to drop a bomb on our Katie Bay and turn it into fucking glass. Ah, it's remembering the dream. The dream. Yes, there it is. Oh no! Now I can't. Why is this happening to me? Why am I here again? Ah. The forest. The forest. What are you doing? I'm going to keep going? Yes, let's go. Well, let's go. Chloe is still up there? I have to find out. Max, rewind now. Let's go to the right. No he visto una estrada como esta en Oregon Ah, al reunión puedes moverte antes de tiempo para teletransportarte, ya entendi, ya entendi Claro, perfecto, vamos Bien, bien, bien O sea, cada vez que avanzo puedo reunir en ese momento, no parece que hizo volver Gracias por el dato Esperen, esperen Perfecto Ahí está el tornado Es como que el venado me iba guiando Oh, Dios mío, el tornado está volviendo Wtf, tengo que saltar por acá El tema es por donde salto Ah, ahí está, ahí está, ahí se ha caído al puente O no No Al contrario ¿Cómo llevo hacia allá? ¿Cómo llevo hacia allá? Te voy hacia allá, pero no sé cómo Puedo rebobinar el tiempo Puedo rebobinar el tiempo Puedo rebobinar el tiempo Oh, Dios No Tornado Tornado No 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 ¡Nieve! ¡Tienes que se elevar! Ha sido un maldito día. ¿Qué diablos es esto? ¿Nueve? Es como... 80 grados. ¿Cómo? Un cambio climático. O un estómago está llegando. Max, empece desde el principio. Dime todo. Es como muy lento... ¿Por qué? Es como muy lento. El chato, que sabes el cuello, estro Uratido. Es un明白. Se cuida. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicos, finalizamos el episodio 1 de Life is Strange La verdad que el primer capítulo estuvo muy bueno Ya quiero saber lo que pasa en el siguiente capítulo ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento de la historia? Conocemos la vida de Max Todo lo que lo rodea a ella, su familia, todo Y en este momento conocimos a Chloe Que era una vieja mía, se habían separado por el tema de vivir en distintas ciudades Se volvieron a juntar Y bueno, en este primer episodio ya descubrió que podía retroceder el tiempo Y de esa manera poder cambiar las acciones de acuerdo a lo que a ella le parecía mejor Obviamente todo trae consecuencias, sean buenas o malas Porque las decisiones son muy difíciles Y bueno, ya quiero arrancar el episodio número 2 Así que chicos, dentro de las decisiones que tomé A ver, el 64% denunció a Nathan Yo fui del 36% que ocultó la verdad El 74% consoló a Victoria, que yo tomé esa decisión El 84% intervino para ayudar a Keiro O sea, estuve de eso Dentro de ese 84% Ah, esa parte fue la de Kate Bien Y lo último, que salí de mi escondite Fui solamente, mirá, del 35% El 37% siguió escondida El 1% culpó a Chloe O sea, hay que estar loco para hacerlo Y has asumido la culpa por Chloe Bueno, perfecto Siguiente Bueno, eso está bien Ayuda a Lisa Bien, perfecto Salir ¿What? Bueno, en el próximo capítulo vamos a arrancar el episodio número 2 Ah, me la dejó repicando eso del tren Así que chicos, si les gusta esta serie Apoyen con un likeazo Y no se la pierdan porque cada dos o tres días les voy a estar subiendo Gracias Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!